...de Jujuy y ella de San Luis, ¿está bien así? Presentamos a nuestra querida Beatriz Peralti de Arriba Tunduagua. ¡Vamos a la cinta de los barrios cubiertos! Organizador de este festival de Pelico. ¡Vamos a la cinta! ¡Vamos a la cinta! La noche llena de activo y de frío, el viento trae un extraño lamento, parece un gozo de sombras la noche, piso en la sombra, un camino muy lento, mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. En esta noche tan fría y tan dormía, pensando siempre en lo mismo y a mismo, y por más que quiera olvidarla, despecharla y olvidarla, la recuerdo más. Solo y triste por la cera va este corazón, transor, triste, sabidurera, sufriendo y lleno, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una cordera. El viento, como un duende que en la sombra manda, busca y manda la lomba, la lúa, la tristeza, hasta el cielo se ha puesto a sal. El viento, como un duende que en la sombra manda, busca y manda la lomba, y la lúa, la tristeza, hasta el cielo se ha puesto a sal. Gracias. 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 Gracias.